Seguimos compartiendo testimonios y es momento de analizar la realidad de Argentina, la realidad de Argentina en particular, todo este maremoto que está aconteciendo en la República Argentina con un cambio político, un cambio de gestión, el ingreso del presidente Javier Miney al poder ejecutivo, con una trupe de viejos conocidos, más allá de que Miney hable de Casta, utilice el concepto de Casta, que no es un concepto que deba menospreciarse, es un concepto que ha sido utilizado históricamente en distintas etapas, hay el MENIT en Argentina, hay distintos sectores concentrados, que se han beneficiado y veremos y vamos a tratar de analizar junto a Néstor Forero, que fue auditor de la deuda, pero no me atrevería a decir ex auditor, porque eso sería una falta de respeto, porque está auditando permanentemente desde su espacio de docente a la Universidad Nacional de Lanús, profesor de pensamiento estratégico, finanzas públicas, entre otras áreas y como intelectual está analizando permanentemente, está auditando lo que está sucediendo en la República Argentina y es un gusto volver a conversar con él. Néstor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Luis por volver a llamar y bueno, estamos acá viendo los acontecimientos y muy doloridos por lo que pasa, especialmente porque en todo esto uno lo vio venir y no es porque sea adivino, sino porque sabe sumar y no más dos es cuatro y cuando Milley abrazó el narco capitalismo y promulgó las ciudades de Bon Mises y Bonayek en la escuela austríaca, uno sabe que la escuela austríaca siempre ha querido destruir a la clase media, más que a la clase trabajadora, a la clase media porque la consideraba que era una corporación que a través de todo el andamiaje legal defendía sus derechos. Entonces, la clase media y los sindicatos que defienden a los trabajadores y a los más pobres o no tanto, por ejemplo, si todavía hay escala o debajo de los asalariados, pues son los descartados. Bueno, en Bonayek y Bon Mises las señalan como los enemigos de la sociedad, de su sociedad de libertad. Con lo cual, las medidas que se han tomado van fundamentalmente contra el derecho laboral, el derecho al trabajo y el cáncer media. Claro, Néstor, qué interesante lo que estás planteando porque es la base conceptual del planteo ejecutivo del Milley, de esta hoja de ruta, no me animo a llamarla programa ni plan, porque son medidas que tienen cierta coherencia, pero, coherencia ideológica y política, pero ahí vamos sin atar, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de casta al principio parece que la lucha, entre comillas, contra la casta del Milley, es reemplazada por otras castas, ¿no? Por una casta que es totalmente clasista por lo que estás planteando, porque el planteo, la perspectiva es que exista una oligarquía, o oligarquías, distintas oligarquías financieras, productivas, y una base social totalmente empobrecida. Este es el núcleo de lo que, de alguna manera, se desprende de tu concepto, Néstor. Sí, es más, el famoso DNU que ha generado temor y miseria para los argentinos, dos conceptos que en los derechos humanos son fundamentales, este, cuando un lugar aplica temor y miseria a una sociedad, está violando principalmente en los derechos humanos. Pero vos fijate que cada desregulación, o cada parte del decreto, que quita derechos, por un lado, le está tornando negocios a un determinado sector absolutamente identificable. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de regular, el sector farmacéutico se está facilitando los negocios de Mario Quintana. Claro, 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 Mario Quintana y farmacéutico. Cuando se habla de... Perdón, Néstor, que fue funcionario para Quintana, de Mauricio Macri. Es demasiado. Sí. Cuando se habla de la regulación de la medicina prepara, el que aplaudan es Velocopatit, dueño de varias empresas de medicina prepara. Cuando se habla de la privatización de la aerolínea, el Reykján aplaude. Cuando hablamos de la sociedad deportiva, allá atrás está Macri y sus negocios. Cuando hablamos de regular, los ingenios azucareros, de tablaquien. Cuando hablamos de la ley de tierras y el desastre que eso ocasiona, detrás de eso está Joel Ewing. Cuando hablamos de la empresa satelital, está Musk. Y si hablamos de la ley de Góndoros, está Cotto. Claro, claro, claro. Si hablamos de la deregulación del sistema financiero, está Galperín. Es decir, cada sector que tocó el decreto de necesidad y urgencia, que no tiene necesidad ni urgencia, ataca y afecta y genera la concentración del poder económico en determinadas personas. En la geografía de la cual vos hablabas. Esto es el poder económico. Sí, sí, sí. Me parece interesante, Néstor, tratando de hurgar el discurso, la retórica en ley. Es que siempre ellos reivindican, como ya hemos chavado, a la generación del 80 en el siglo XIX. Particularmente Roca, en la generación del 80, ha tenido un encaje muy fuerte. La soberanía nacional ha sido un elemento abundante de la generación del 80, y del Estado que construyó la generación del 80. Y este elemento es reemplazado por la ley. Él reivindica a Roca, pero hace todo lo contrario. Está entregando la soberanía al capital concentrado, al mercado. No se habla de país, no se habla de Estado, se habla de mercado. ¿Y qué mercado? El mercado concentrado que vos describías, Pero también, en el fondo, los sectores más poderosos, que son los sectores internacionales. Entonces, estamos entregando la soberanía. Y esto también es visible con el reendeudamiento que está planteando el gobierno de Milay. Estamos hablando de la deuda de los importadores. Se la reemplaza por un bono que ha emitido el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es deuda. También, reemplazar la deuda del Banco Central por una deuda del Tesoro de Salud. Que es realmente preocupante en esto. Porque, imaginemos el peso que va a tener esto en algunos años. Y esto va a ignorar, como vos decías al principio, que Argentina venía mal, que veníamos a los turnos. No es subestimada, aunque tiene sus razones. El agente votó por un cambio, digamos, antes, un cambio moral y político. Y optó por Milay. El pasaje Milay es peor que todo lo anterior. Ahora, en cuanto a la ley de tierras, le digo que esto va a permitir algo que nunca lo hubiera pensado en la generación del 80. Que alguna compañía se compre media provincia. Yo creo que, y en tema de la deuda, que tampoco le sirve a los importadores. Por ejemplo, los importadores que no forman parte de un grupo económico, en el cual tienen relaciones con su casa matrice. Porque ellos tienen otro mecanismo. Fija, la ingeniería fiscal le permite fijar la ganancia a través de múltiples sedes en los paraísos fiscales. Pero estoy hablando del importador y por ahí del importador pequeño, de la PYME, con un proveedor del exterior, pero que no tiene relación. Para ese no le sirve este bono. ¿Por qué? Porque, fíjate lo siguiente. Importó a 300, a 350 y le dio a 300, a dólar, pero a 350 y cobró a 350. Ahora le hacen, o nos van a facilitar que suscriba un bono a 800 pesos. Es decir que la diferencia de cambio, eso es pérdida. Pero, además, hay que ver si el proveedor del exterior le acepta el bono. Es lo más probable que no se lo acepte. Y mucho menos valor nominal, sino le va a ser un descuento, un cuarto descuento. Es decir, que con el bono no cancela la deuda externa. A lo sumo, lo que va a hacer es menguar un poco la pérdida local. Si no comercializa en el mercado secundario o en Argentina. De hecho, acaba de salir una resolución que permite que ese bono sirva para pagar impuestos. Con lo cual es, estoy tomando deuda en moneda extranjera para ayudar a que no quiebren los importadores. Pero no soluciono el problema de su deuda con el exterior. Claro. Distinto es el tema de los grupos económicos. Ahí sí, hay que auditar muy bien porque hay muchos manejos. Pero el importador independiente, ese no tiene solución. Pero sí, la intención es que aumente la deuda. Porque como aumenta la deuda, aumentan las obligaciones. Entonces es como que el arco nos va corriendo cada vez más atrás. No llegamos a un canal. Y el traspaso de la deuda central al tesoro, va debilitando la finanza pública. Con el criterio de liberar al banco central de su deuda. Y cargársela al Estado, como siempre. Ahora, todo esto, con la enorme recesión que se va a producir, o se está produciendo. Hacen que tampoco haya recaudación de impuestos. Aunque no recaudación baje. Y cuando vos no tenés, por más que bajen los gastos, y no los podés bajar en forma inmediata. Tened dos cosas. Tenés que financiar el gasto y no tener recursos. Vás a endeudarte. Como no se van a querer endeudar, lo que van a hacer es vender en los activos del Estado. Y los van a malvender a precios mil. Como lo hicieron la última vez. Como lo hizo Menem. Que lo ganó en conjunto al menos del 3%. 3% del valor de las empresas. También tenés el juicio mal llevado de YPF. Que estamos a pocos días de que pueda empezar a embargarlo. Y digo que ha sido mal llevado. Y ahí hay una continuidad en los negocios. Con lo cual hay que ser muy crítico en todo el proceso que llevó a ese juicio. Y el no haber presentado la documentación que correspondía para evitar que llegara a este fallo. Claro, es un gran negocio. Acá hay un gran negocio. Y no hay que echarle la culpa a la jueza. Préstame. Que más allá de los intereses que defiende. Si vos no te defendés. O no te defendés adecuadamente. Vos no le podés echarle la culpa a la jueza. Acá ha habido muchos intereses. Algunos muy oscuros. Para que la Argentina pierda ese juicio. Y que pierda la soberanía. No solo sobre YPF. Sino sobre el Estado Nacional. Es decir, nos encontramos en un callejón sin salida. Que lo único que pareciera que aliviara la situación es vender todo. Bueno, Tríctor. Pasando a lo limpio un poco lo que estás tratando de comentar. Y poniendo nombres propios. Hay que decir que en una etapa posterior a Repsol. Porque el menemismo se entrega YPS a Repsol. Bueno, hay una transformación de este esquema. Durante el gobierno de Néstor Kiesler. Con el ingreso de Eskenazi. Del grupo Eskenazi. Expertos en mercado regulado. Eso se martillaba permanentemente en los medios de comunicación. Donde había trabajado Zanini. Que luego fue procurador del tesoro. Del gobierno de Néstor y Cristina. Digamos. Un actor que había trabajado en el sector privado. Es el que luego tiene que defender Argentina. En este juicio. Absolutamente con su exenticador. Claro. O sea. El procurador es quien tiene que defender Argentina. Por ejemplo. En este juicio. Y este juicio es una mala praxis. Como vos describías. El grupo Eskenazi transgiere. A... Venden. Derecho a litigar. A los fondos buitres. Pero se queda con el 30%. De esos. De ese resultado potencial. ¿No? De oficina. ¿No? Que es lo que podría llegar a suceder. ¿No? Y es paradójico. Ahí. Eso nos da. Una imagen. Es decir. Si tenés ese contrato. Vos podés. Demostrar de alguna manera. Judicialmente. Que es una figuración. La venta. Del paquete de jino. Claro. Eh. Pero. La misma. El método de adquisición. El paquete accionario. En Eskenazi. Que fue. El hecho. Que no pagó por él. Sino que. Con las ganancias. Y por ejemplo. Compraba las acciones. Es decir. La misma empresa. Se auto compraba las acciones. Y como. Tenía. Tenía que tener ganancias. Cada vez más. Mayores. Había cada vez menos. Involución. En la. En la compañía. Es decir. Una compañía. Tiene una masa de dinero. Si. Si gana. Este. Una de dos. O reinvierte. O se la envía a los. A sus accionistas. Se le enviaba a sus accionistas. Para que. El nuevo accionista. En ese momento. Eskenazi. Pagara. La compra. De las acciones. Es decir. Todo. Una enorme. Figuración. Y esta es la consecuencia. De aquella figuración. Porque. Cualquier. Estudiante. De. Ciencias económicas. Y mucho más de derecho. Sabe. Que. Si vos vas a comprar. Una empresa. Vos tenés que hacer. Una oferta general. Y amplia. Y doble. En el sector. Neto. Tenemos. Un par de minutos. Esto. No. Este. Este razonamiento. Este análisis. Que estamos haciendo. No significa. Esculpar. A quienes vinieron después. Todo. Con mi ley. Porque mi ley. Acaba de nombrar. Al frente de Iberce. A un funcionario. De favor de Roca. Que también. Tiene intereses. En. En. Vaca muerta. Y en el petróleo. Offshore. Digamos. A ver. Acá. Hay. Una serie. De los negocios. Para saquear a la Argentina. Roca. Que fue. El principal pirancista. De la campaña de mi ley. ¿No? Cuando hablamos de caja. Hay que entender. También. A qué nos estamos refiriendo. Un cuadro. Realmente. Muy complejo. Néstor. El que. Nos toca vivir. Y seguramente. El pueblo. Tendrá. Lo que decir. Y no alcanza solamente. Con la protesta. Porque. Con la protesta. Está bien. Percudemos. Entre nosotros. Para que no haya derramamiento. De sangre. Que no nos cueste vida. Pero. Aparte de esto. Hay que hacer una profunda. Reflexión. Y tomar un autoconocimiento. De nuestra situación. Y proponer. Un nuevo proyecto nacional. Y un nuevo proyecto. De planificación nacional. Es decir. Cuando tengamos el proyecto. O rescatemos. El viejo proyecto. De independencia nacional. Adecuado al presente. Hay que planificarla. Los pasos a seguir. No sirve con que. Se tome. Que se tome la casa rosada. O se vaya en un helicóptero. El día después. Hay que. Caminar la Argentina. Hacia el sendero. De la independencia. Y la soberanía. Política y económica. Y eso no es gratis. Y eso no es. Es contámbio. Eso requiere. De estudio. De capacitación. De formación. Y de formación. De la conciencia nacional. En todo el pueblo argentino. Sin educación. No se puede. Seguro. Néstor. Y me imagino que también. Con esto que estás diciendo. Y no es que estás promoviendo. Y mi ley se vaya a tener tiempo. Eso. De todas maneras. Lo va a. Lo va a. A tratar la realidad. Y si es nuevo. Como te conocemos. Se va a mañana. Dentro de cuatro años. O ocho. Exactamente. Que sea. Van a ir a la clase. El día después. Que no tiene fecha. Es el día después. Donde tenemos que. Repensar la República Argentina. Sin duda. Repensarla. Y educar a la. Generación de nueva. Involucrándose en ese nuevo proyecto. La verdad. Te queremos agradecer. Estas reflexiones. Que nos ayudan. A interpretar. Esta movilidad. Y seguramente. Vamos a volver a. Charlar de esto. Que tengas. Felices fiestas. De este contexto. Complejo. Y la seguimos. En cualquier momento. Un gran abrazo. Y gracias por llamar. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.